Hola, me llamo Lola. Hoy quiero contarles acerca de un tipo de violencia muy común que afecta a muchas mujeres, la violencia económica. Quiero contarles un poco de la vida de mi familia. Hace unos años atrás vivíamos en el campo, pero por el deficiente fomento agrícola la situación era muy difícil. Las cosechas estaban constantemente afectadas por el mal clima. Por eso decidimos venir a la ciudad, donde mi papá encontró un trabajo de chofer y mi mamá decidió vender frutas en el mercado para ayudar en los gastos. Ahí me di cuenta que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es muy marcada, pues mi mamá ganaba poco con mucho esfuerzo y mi papá ganaba más. Además, me di cuenta que mi papá era el único que controlaba el dinero y los papeles de la casa y que para la comida a mi mamá solo le daba unos centavos a la semana, que no le alcanzaban para comprar ni siquiera lo necesario. Un día, en la escuela, el profesor nos habló de la ley 348. Nos contó que es una ley que quiere garantizar a las mujeres de una vida libre de violencia y dentro de esta ley nos contó que la violencia económica está sancionada con 2 a 4 años de privación de libertad. El profesor nos dijo que la ley indica que los esposos no deben limitar la libre disposición al ingreso económico, no deben destruir ni ocultar documentos personales, títulos profesionales u objetos personales, no deben restringir el cumplimiento de sus obligaciones económicas, no deben controlar sus ingresos económicos o el flujo de gastos y no deben impedir actividades laborales o productivas. Estuve pensando que todo eso lo vivíamos en mi casa, porque el otro día mi mamá quería tomar un curso de tejido y mi papá se enojó y le dijo que eso no le serviría para nada. El otro día mi mamá quería comprar una máquina de coser y recordó que mi papá le dijo que no. Además, un día vi que mi papá le pidió todo su dinero a mi mamá para pagar unas deudas. Veo que mi mamá vive triste, se esfuerza mucho y además de trabajar vendiendo en la calle, se ocupa de nosotros y de la casa. Yo no quería que esta situación siga ocurriendo, así que fui corriendo a mi casa a contarle a mi mamá, que puede denunciar la violencia económica que estaba sufriendo. Cuando le conté a mi mamá, ella se puso muy triste, me dijo que quisiera irse de la casa, pero que tiene miedo de no poder mantenernos sin el apoyo de mi papá. Le dije que podemos apoyarle y que lo primero que debe hacer es encontrar su propia felicidad. Hicimos un plan con los apuntes que tomé en mi clase. Mi mamá tomaría el control de las finanzas, abriría su propia cuenta de ahorro, guardaría sus documentos personales y los papeles de la casa, tomaría ese curso de tejido que tanto quería, informaría a las autoridades o personas que le brinden mayor información sobre las leyes de protección. Buscaría apoyo en redes de mujeres. Mi mamá empezó a poner en marcha el plan. La anterior semana empezó su curso de tejido y hoy abrió su cuenta de ahorro. Cada vez está más al control de su propia felicidad. Cuando yo sea grande, quiero ser independiente y tener el poder de elegir mi futuro. Para mayor información sobre la violencia económica, visita www.endelalto.org. Todas las mujeres y de todas las edades pueden ser víctimas de violencia económica. Si te reconoces como víctima, puedes denunciar a las autoridades o comunicarte con organizaciones sociales de mujeres en tu país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!